Amigas de Planet Deporte, antes de nada, darle un like al próximo vídeo si os gusta, compartirlo en redes sociales y también comentarios abajo para que interactuéis con nosotros. Y como no, lo más importante, la campanita donde pueden suscribirse, es totalmente gratis, la pulsáis para que os lleguen todos los vídeos al momento que realicemos del mundo del deporte y también del mundo de la música. Ayer tuvimos también bastante éxito con los vídeos que realizamos, desde aquí os damos las gracias a todos y a todas vosotras. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de música, porque al cantante Cantabro David Bustamante llenó la Plaza de Toros de Tarazona el pasado sábado, esa bonita y preciosa plaza de Tarazona. La verdad que si no la han visto, la verdad, acudir a esa plaza, pues es muy bonita la Plaza de Toros de Tarazona, como decimos, y ahí estuvo David Bustamante con entrada gratuita, mucho público lleno para ver al cantante Cantabro repasar sus éxitos, tantos de hace años como de más actuales, como por ejemplo, hace años, pues canciones como Cobarde, Feliz, Dos Hombres y un Destino, Miente, canciones de ahora también de este disco nuevo, Héroes, Tiempo de Guerra, como por ejemplo, los dos primeros singles, Héroes y también Desde que te vi junto con Ana Guerra, y también pues otras canciones que pudieran ser singles próximamente de este disco de Héroes en Tiempo de Guerra, como por ejemplo, Un poquito más, Un 8 de 2, Vivir sin miedo por haberte conocido, Contigo, que para mí es una balada espectacular, que debería ser uno de los próximos singles del cantante Cantabro, David Bustamante, así que repasó todas sus mejores canciones en ese coso de Tarazona, como decimos el pasado sábado, el cantante Cantabro, pero ya no hay tiempo para más, porque en la jornada de mañana martes, llegará a Alicante, a tierras alicantinas, allí esta mañana David Bustamante, el cantante Cantabro, y todo que suceda lo iremos contando, también qué tal le va a esa actuación a David Bustamante en Alicante, y como decimos, hemos contado qué tal le fue lleno absoluto de la paz a todos de Tarazona, y bueno, pues también estuvo en los anteriores días en Marruecos, con el Land Rover, esa experiencia, con otros compañeros o compañeras como Raquel Meloño, Seila Dulcal, ETC, bueno, pues aquí muy pendientes de la actualidad deportiva y musical, de David Bustamante, de muchos más artistas que cantan en español, y como no, la actualidad deportiva, antes de nada, como decimos, darle un like, si os gusta el vídeo, compartirlo en las redes sociales, comentarios, para que interactuéis con nosotros, y muy importante, la campanita donde pone suscribirse.